A 68 Córdobas se encuentra la libra de queso seco en el mercado de Don Montenegro de la capital. Los comerciantes argumentan que para esta semana este producto lácteo tuvo una baja significativa de 5 Córdobas. Bajo el queso A 68, el queso seco. Como generalmente es el queso que tiene más movimiento, es el queso que le dan. Y arriba para abajo siempre baja o sube. Y ahora bajó el queso. Lo teníamos A 72 y vale 68. ¿Qué otros productos también han bajado o se mantienen o han subido? Más bien todos los demás productos se mantienen. La crema pura vale 34, la pauterizada 27, el queso seco 68. El queso puro o descremado o de crema o de freír 54. Paralelo a los lácteos, otro producto infaltable en la mesa de los nicaragüenses que bajó de precio fue el huevo. La cajilla se cotiza desde los 130 Córdobas dependiendo del tamaño. El huevo lo tenemos barato, pero tiende a subir este huevo porque había muy poco ayer. Nosotros nunca manejamos vacío porque siempre están constantes atendiendo los de las avícolas, pero en esta vez no. Todo el mundo se perdió ayer, significa que ellos van a subir y mañana puede amanecer más caro. Asimismo, los comerciantes de lácteos anunciaron a la población que para todas aquellas personas que preparan sopa de queso, los miércoles de Estaniza, estarán ofertando mantequilla y queso borona al mismo precio del año pasado. Para TV Noticias, María René González.